... Me encanta intervenir después de pago porque es lo único que le puedo levantar los micros. Los demás son todos más altos que yo. Bueno, esto es para que perdáis los nervios. Yo no estoy nervioso. Hoy me ha preguntado un compañero si estaba nervioso y le he dicho que no. No me puse nervioso el día de la moción. El día de la moción no me puso nervioso, imaginaros hoy. Bueno, pues ya estamos aquí presentando nuestra candidatura, presentando al candidato. María Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos. Diputados nacionales, diputadas, parlamentarios, amigos, compañeros, alcaldes. Estamos a tres meses ya solo de las elecciones municipales, de las elecciones linares que creo, como ha dicho Paco, que van a marcar un antes y después en linares. Y digo sí, un antes y después porque nosotros ya en el Partido Socialista de Linares hemos convertido a nuestro partido en un referente. Y como decía Paco, en tan solo ocho meses, ¿quién iba a decirlo? Que en solo ocho meses de gobierno y tras una moción entretenida, cuando cogimos la alcaldía, el PSOE iba a estar como está ahora. Iba a estar visto aquí en Linares y va a poder afrontar unas elecciones así, como las vamos a afrontar. Ocho meses y creerme de duro trabajo, lo sabe mi equipo, lo saben los concejales y concejalas que me han acompañado estos ocho meses. Y no para cambiar una situación del PSOE que también, sino para cambiar una situación de la ciudad. Una ciudad que, como ha dicho Paco muy bien, porque es lo que se ve más fuera que dentro, estaba sumida en el pesimismo. Y creo que lo hemos conseguido. En solo unos días los partidos políticos todos se podrán en modo electoral, en modo campaña. Nos dirán cuáles son sus compromisos, cuáles son sus promesas, como siempre. Y nosotros ahora mismo tenemos la oportunidad de hacer eso que estamos haciendo, seguir trabajando. Nosotros no tenemos que comprometer nada, solo seguir trabajando como lo estamos haciendo, buscando soluciones. Que creo que la estamos encontrando. Y seguir haciendo progresar esta ciudad como la estamos haciendo. Mirad, que tras arrebatarnos el gobierno, como ha dicho Paco, tres, no dos, tres grupos municipales, para quedarse con la alcaldía y dársela a un alcalde que ha hecho mucho daño en esta ciudad, muchísimo daño en esta ciudad. Deteriorando la ciudad, dividiendo a los linarenses. Un alcalde que ha tenido a todos linarens en la posición o exponiéndola a que tuviesen que decidir entre buenos y malos. Y que solo en ocho meses el gobierno del PSOE le hayamos dado la vuelta, uniendo a la ciudad. Esto le explica mucho, le explica muchísimo. Por eso creo que llegaron a judicializar la moción. No la moción, la democracia. María Jesús, tienes que tener en cuenta que aquí hemos estado, 15 concejales de 25 hemos estado en un juzgado de los penales porque alguien no quería soltar un sillón. Y tendría, entiendo su explicación, su explicación personal. Pero yo creo que vamos más allá. Yo creo que no querían soltar el sillón porque sabían que si cogíamos la alcaldía, volvíamos a coger la alcaldía, demostraríamos que somos mejores. Como lo estamos haciendo, somos mejores gestores. Somos más honrados y más trabajadores. Y eso lo saben ellos y lo saben nuestros ciudadanos. Ahí está el lema, el gobierno de la gente. Y creo que eso también hemos conseguido darle la vuelta. Y no lo digo yo como alcalde. No me corresponde a mí, me corresponde decir cuáles son los resultados. Y por primera vez, después de 17 años, y también gracias a las medidas que habéis puesto desde el gobierno central, Linares está por debajo de los 6.000 parados. Eso hay que decirlo alto y claro. Dos meses consecutivos por debajo de los 6.000 parados. Desde el 2008 no se daban estas cifras de paro en Linares. Nosotros tenemos que estar al frente del gobierno y debemos de seguir al frente del gobierno porque frente a tres años de división, como he dicho, de Linares, nosotros hemos conseguido unirlos. Solo en ocho meses. Porque frente al cierre de grandes superficies comerciales, del deterioro del comercio en Linares, nosotros ya hemos traído un proyecto a Linares. Ya es una realidad. El proyecto que traemos a Linares, un proyecto comercial para darle ese empaque que nunca debió de perder la ciudad como referente comercial frente al desmantelamiento industrial que ha sufrido Linares con el cierre de Meca Control, con el cierre de Aeropoxi. Nosotros estamos devolviendo el papel industrial que siempre jugó Linares y que es necesario para crear ese empleo de calidad. Hay cosas que hoy no vamos a poder decir aquí. Ni yo ni María Jesús. Pero se está trabajando y muy bien, y muy bien desde este equipo de gobierno y agradecer a los ministerios que están dando esa lealtad institucional, aunque siendo del mismo color es más sencillo, pero dando con esa lealtad institucional soluciones a nuestra ciudad. La cultura, una cultura desaparecida en Linares. No contaban ellos con la cultura. Tenéis el ejemplo del Teatro Cervantes, nuestro teatro de referencia, se abría dos veces al año. No hay espacio ahora mismo para atraer y atraer más cultura a nuestra ciudad. Seguimos apostando por ser un referente cultural en la provincia. El deporte no lo veían ni siquiera como un referente, una fuente de dinamización económica. Nosotros en solo ocho meses hemos convertido a Linares en un referente, llenando hoteles de media provincia con algunas actuaciones que hemos hecho, con algunos torneos. Volvemos a apostar por el deporte con esas instalaciones que agradezco, Paco, que de diputación se apoye con ese tercio de la inversión que cuesta hacer una nueva instalación en Linares y que no podíamos ni siquiera solicitar. Han sido incapaces de gestionar un plan local de instalaciones deportivas para que pudiésemos llegar a solicitar cualquier tipo de subvención. Y que ahora mismo la Junta de Andalucía nos ha dicho que se apuesta por ellos. Ellos pusieron aquí nueve millones de euros para un campo de fútbol y se han olvidado de Linares y de eso viven, de esas rentas. Yo lo decía hace poco en un pleno y lo ha dicho Paco, 20 años de socialismo. Tenemos aquí dos alcaldes, a Manolo Méndez y Alfredo Catalán. Ellos se creen que las infraestructuras que hay en Linares o que el propio campo universitario salió como un champiñón que no tiene sello socialista. Pues sí, sí lo tiene y es el coraje que les da. Todo ello, como decía Paco, en ocho meses. ¿Y por qué? Pues puede ser por nuestra ideología, porque también esto va de ideología. Porque creemos que sabemos, somos los mejores en nuestras ciudades para hacer progresar a nuestra ciudad, en este caso a Linares. Porque somos mejores ideológicamente y sabemos apostar por la gente. Hay que agradecer a María Jesús y a su gobierno el 8,5% de subida de las pensiones, revalorizadas con el IPC. Hay que dar datos, la gente tiene que conocer que en Linares hay más de 13.000 pensionistas y que este año con esa subida se van a poder gastar esos pensionistas 20 millones de euros más en nuestra ciudad. Hay que darle los datos, la gente tiene que conocer cuáles son los datos reales de esas políticas ideológicas que planteamos desde los diferentes gobiernos, en este caso desde el estatal. También somos mejores y somos más fuertes, también más leales, también más leales. Y eso es de agradecer institucionalmente. La desaparición de la Junta de Andalucía de Linares ha sido total. Aquí ha venido el presidente de Andalucía dos veces. Una hacerse un tatuaje y el otro jugar furbolín en la Tortuga Azul. No ha traído nada más. Nada más. Ante esa desaparición de la Junta de Andalucía hemos apostado por nuestras instituciones, por diputación y por los diferentes ministerios. Estoy ya casi más en Madrid que en mi casa. Pero eso al final dará resultados que, como he dicho, hoy no va a poder decir tampoco María Jesús. Pero yo creo que no es por eso. No es porque seamos más fuertes, más leales, tengamos mejor ideología, seamos mejores, sino que es más fácil porque trabajamos más y mentimos menos. Hay que decirlo claro. No mentimos. Ellos sí. No trabajan. Nosotros sí. Hay que decirlo así. Y este partido estoy seguro que cuando empiecen a venir los resultados, sobre todo en el empleo, que yo anticipo que serán muy buenas noticias y no en un medio plazo, sino muy a corto plazo, volverá a ganar las elecciones. Espero y deseo que con mayoría suficiente para poder hacer en cuatro años lo que hemos conseguido hacer en ocho meses. Y hay que decirlo así. Tenemos que estar muy satisfechos de nuestro equipo de gobierno. Tenemos que estar muy satisfechos de la candidatura que presentamos ayer a nuestra asamblea. Tenemos que estar muy satisfechos de esas siglas que están detrás. ¿Tú ya estás satisfecho yo de la foto que me hicieron? Imaginaros. Y no es de las mejores. Lo que pasa es que las mejores no son mías. Pero es cierto. Lo que hicimos hace 20 años, de 20 años para acá, agradecer a los alcaldes que han pasado por aquí representando al PSOE y que hoy están aquí en este acto. Y lo que hemos hecho en ocho meses nos lo tienen que valorar. Y solo se puede valorar de una forma. Haciéndonos lo suficientemente autónomos para tomar decisiones en esta ciudad. Porque creo en esta ciudad y creo que la gente cree en nosotros. O en plazo, de verdad, a seguir apostando por nosotros, por nuestro equipo, por esa candidatura que presentamos ayer. Y seguiremos trabajando por esta ciudad. Porque dentro de tan solo tres meses el PSOE volverá a ganar las elecciones en Linares. Y volveremos, o seguiremos gobernando esta ciudad como hasta ahora lo estamos haciendo. Muchísimas gracias, María Jesús. Suerte. Gracias. 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 Gracias.